¿Qué es el CODES? El CODES nació en el año 92 y es verdad que desde entonces acá han avanzado mucho las políticas de acción climática, pero los problemas han avanzado más. Es decir, los fenómenos atmosféricos extremos se han multiplicado y esto nos genera en la sociedad un ambiente de pesimismo y de desánimo respecto a la posibilidad de cambiar las cosas y de frenar el cambio climático. Y sin embargo no es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de tirar la toalla todavía. Y nosotros pensamos desde CODES que sí, uno, actuamos con corresponsabilidad, cada cual en el trozo de responsabilidad que tiene para afrontar la acción climática. Dos, ponemos en acción el verbo más importante para resolver esta encrucijada que es cooperar, 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 sumar, multiplicar y dejar de restar y dividir. Y tres, lo hacemos con esperanza y con determinación, pues sí que lo podemos lograr. Por tanto, nuestro mensaje en estas fiestas es amigos, amigas, con esperanza, con determinación, sumemos y cooperemos porque si lo hacemos así, se podrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!